Yo nací en una clínica de Quilmes, todo en zona sur, en una clínica de Quilmes, pero soy de Lanús, o sea, viví toda mi vida en Lanús. La pelota marcó su camino temprano, su forma perfecta lo atrapó para toda la vida. Desde que tuve memoria, recuerdo, nunca jugué con juguetes, nunca le pedí al Papá Noel nada que no sea relacionado al fútbol, siempre a canilleras, pelotas, botines, no, nunca hice otra cosa que no sea jugar al fútbol. Así que el fútbol era lo mío desde que tenía 4, 5, 6 años, recuerde, yo ya jugaba en el Bavi, jugaba en el barrio. A esos inicios donde los obstáculos te aparecen, acá la pasó. Ya el momento de irme de pretemporada era, o sea, llegué a primera, el problema era mantenerse ahí, pero llegué a primera, o sea, mi familia, todos no lo podían creer, notan los diarios y todo lo que conlleva la prensa que tenés, y más en un club como independiente. El debut y sensaciones que no olvidá. Voy al banco y faltando unos 15 minutos, el técnico me manda a entrar en calor y me llama y me dice, vení que vas a entrar, la cancha explotaba, explotaba la cancha, independiente de River. Tiro un centro que termina en gol, todo bárbaro, todo re emocionante. Se empieza a hablar mucho de mi situación, de cómo había jugado en tan poquito tiempo, que esto que el otro, yo llego, nada, lleno de gente, no entendía nada, estaba mi familia en Mar del Plata. Los tres días jugábamos con Boca, voy al banco nuevamente y con Boca es el partido que a mí me hace mediáticamente irme a las nubes. La etapa de Lole, tres veces seguidas era yo, no tan absolutamente todos los canales, contrato con Nike ahí en el momento, vino el gerente de Nike al hotel, me hacen contrato, yo tenía un par de botines que traía de inferiores. De repente yo tenía seis cajas de pares de botines, un bolso de ropa en mi habitación, no entendía absolutamente nada. Recientemente ingresado para Kuki Silvera, Kuki Silvera al arco y chú, gol, gol, gotito, gol. El Kun Agüero Entonces estaba el Kun Agüero y de lo máximo se va el Kun y había que buscar un reemplazante rápido. Y yo ya había mostrado que quizá podía estar a la altura de él, listo. No sé si quizá, no sé si no, no sé si el chico está preparado, no sé la historia del chico, no tengo idea si estuvo seis años sin jugar en inferiores y de un día para el otro al chico lo pusieron acá en primera y pegó un zapatazo que hizo un gol con Boca. Este es el nuevo Kun Agüero, se acabó, no sé. Que lo resuelva el chico con 17 años sin terminar la escuela. Dale, dale. Hacenos feliz, ponenos contentos, salvanos de los problemas laborales que tenemos, salvanos de que no llegamos a fin de mes. Es tuya. Resolverla como puedas. Es un problemón. El problema es no preparar a los chicos, o en este caso a ese Patricio Rodríguez, no prepararlo para todo esto. Ninguna familia de clase media está preparada para tener un hijo que maneje esas cantidades de dinero, que maneje esa responsabilidad. Llega un momento de querer mandar toda la mierda. A un momento duro, la pesadilla que uno no imagina. Ese fue el momento más duro, el momento en el que en Santos no empecé a jugar. No hacía nada para jugar tampoco, el desinterés fue el momento más duro. Empecé a destruirme yo en el sentido físico de mala alimentación, de alcohol, de consumir mucho alcohol por ahí con 23 años cuando ya era relegado de Santos, que no me daba mucha atención. Que yo estaba solo, como te digo, en Brasil. Y la vida social mía fuera del club era, a no ser por Ney, que era el que a mí me daba una mano en ese aspecto. El llamado boliviano cambiando todos sus planes. Esta día, o sea, a las dos semanas que yo decido dejar de jugar, me llama Cristian Díaz. Yo fui vendido con Cristian Díaz. Él estaba independiente y a mí me venden estando con él. Nada, me ofrece la oportunidad. En el final un recuerdo selecto. Me cobraba 100 pesos por mes y con los primeros 100 pesos le dije a mi vieja, a mi mamá le digo, me van a pagar 100 pesos, más o menos el día 20. Y yo estaba en el día 15, de esto me acuerdo patente. Le digo, escuchá, vamos a Alto Avellaneda, que era un shopping, que me quiero comprar una gorra Nike. En ese momento estaban de moda las gorras Nike, gorras Nike del barrio, el que era la gorra Nike. Bueno, vamos que me voy a comprar una gorra. Cuando llego, veo que la gorra era muy cara. Salía 70 pesos, ¿no? A ese momento. 70 pesos. Más o menos, creo, si no me estoy equivocando en los números. Pero lo que sí fue claro fue que le dije, le dije, bueno mami, escuchá, yo quiero una gorra, pero no quiero una. Me quiero comprar las tres. Quiero la azul, la roja y la blanca. Pero no me alcanza. Haceme un favor, pagámelo con la tarjeta y yo ya me quedo endeudado tres meses para quedarme hoy con las gorras. Con tres gorras Nike. Mi mamá me la compró con la tarjeta y durante los próximos tres meses yo le di la plata a mi mamá. No necesitaba tres meses para pagarle, pero en esos tres meses le pagué. Y como en la cancha, sonidos de un Patricio Rodríguez en versión única. Y después está el estribillo que dice... I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I know. Take me all the way. Eh, 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 eh. Eh, eh. ¿Salió o no? No, no sé cantar. No, no, no. No sé cantar, pero me gusta mucho esa canción. Me gusta mucho esa canción. El cuarto, el pato y el cuarto. ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Golazo! De Independiente. Del pato Rodríguez. Una jugada fenomenal, fantástica, puro potrero.